Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, nati, nada de lo romántico Te ves cara y tri-classic Cuatro, fantástico, pa' qué problemático Tú tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a pantombrar Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi holly, se sube la faldy, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la apaga el suelo Si say fuck that, no le gusta lo normal To' ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que dije porque esto Ya cara de que te gusta Freaky, nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico, di qué problemático Tú tocándote, yo loca por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la muerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada y te hago impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en house arrest que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Y mami, se culo el game away Oh, boy, boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, baby Deligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la apaga el suelo Y say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro fantastic, pa' qué problema a ti Tocándote, yo lo que por el trae Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a cobrar ya Te voy a cobrar la muerta Let's go Eh, eh, uh, uh Fercho, Fercho Caleb, 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 uh Julio Hey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Yo, 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 yo Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia que en unos días vas a ser mía Y me dijo Que estoy muy loco pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va, mija? ¿Qué es por la WP, viejo? Así nomás con papel y los puros la van armados A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano Mi compañía se la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Pai guy pretty like a girl And he got fight stories to tell I see both sides like Chanel See on both sides like Chanel Swim and laps through pool water Heating like I'm underworld Had my tattoos in Shibuya Police think I'm of the underworld 12 cheetah, nigga, like he 12 How you lookin' up to me and talkin' down Can't you see I am the big man God level, I am the I am Now film it with that drone cam In the pink like killer cam Put a zoom on that stick, no way Up so close, I'm on that kill Controla on your lower back, yeah, that's the good Thicker roll, eyes back in, let's go Rollin' when you ride, poppin' Rollin' when you ride, ride to ride Got one, straight actin' Turned up like some dirty plastic 2016 burn some discs 2017 ideas Playin' off the Walkman This a cult, not a click on the net With a cup and a cup, activist That's a double-edged, it's a knife And I don't like to fight till I'm fightin' Revenge in the air makes my lungs sick Chopper in the sky like a gun trick Clips on clips like Mikey It's really you I see both sides like Chanel See on both sides like Chanel It's really you on my mind It's really you on my mind It's really you It's really you on my mind Speed both sides of the twelve Speed both sides of the L Free smoke rings and they hell Sleet snow grind for the wealth Old team diamonds is real Shout out how to shine by these cells You need a co-sign for your health I need that bitch to grind on my belt I know you need to drive for my belt I know you've seen it drive in the cell No map like on the ride cause it's stale But it's stale I see both sides like Chanel I see both sides like Chanel My pockets snuck They can't hold my 7 They banned my visa My Amex and Mastercards I got new money and it's all cash I got new bags and they all collapsed I rub up and a bunch of thousand dollar Delta gift cards I need my baby part I'm hazing the cash on an unknown I need my baby part Blazing the dash, got money at home My pockets snuck They can't hold my 7 They banned my visa My Amex and Mastercards I got new money and it's all cash I got new bags and they all collapsed I rub up and a bunch of thousand dollar Delta gift cards I need my baby part I'm hazing the cash on an unknown I need my baby part Blazing the dash, got money at home I need my new bag You'reinations す